La vida era sencilla Cupido, ¿en qué lío me has metido? Qué locura es la que siento Que no puedo ni dormir ¿Por qué, por qué? Tú, tú, Cupido Con tus flechas me has herido Has cambiado en un momento Mi manera de sentir A ciegas voy Tú me has puesto una venta No sé quién soy Ni conozco la senda Cupido, ¿en qué lío me has metido? Has cambiado en un momento Mi manera de sentir A ciegas voy Hoy, tú me has puesto una venta No sé quién soy Ni conozco la senda Cupido, ¿en qué lío me has metido? Qué locura es la que siento Qué locura es la que siento Que no puedo ni dormir ¿Por qué, por qué? Tú, tú, Cupido Con tus flechas me has herido Has cambiado en un momento Mi manera Mi manera Mi manera De vivir Mi manera Mi manera ...